...usted lo que sea, ¿listo? Entonces pónganme mucha atención y quiero que ustedes aprendan a hacer este tipo de contornos. Ya tenemos la parte de arriba en este cabello y yo creo que todos ustedes aprendan a hacer un difuminado perfecto, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un centímetro totalmente recto y vamos a sacar estos cabellos cortos, miren aquí, que estos cabellos cortos yo no los recomiendo decolorarlos, ¿listo? Porque obviamente nos va a dar una expresión como si estuviera dañado el cabello y la realmente no quiero eso, ¿listo? Entonces, ojo, solo para los que están ingresando voy a sortear una beca totalmente gratis para mi próxima capacitación que va a ser la próxima semana online, ¿listo? Entonces, miren aquí voy a cargar un 30%, ¿cierto? Vamos a cargar un 30%, muy bien ese 30%, perfecto. Y vamos a ingresar la tabla, miren aquí vamos a ingresar la tabla que es importante para este tipo de trabajos y obviamente una aplicación perfecta, ¿listo? Vamos a cepillar fuertemente hasta la parte de abajo, ojo mis amores, recuerden, esta brocha no es la otra, recuerden mis amores, recuerden que estoy aquí en Ciudad de México y de aquí me voy directa, otra brocha que está en la que tenían. Y ojo mis amores, ya saben, recuerden que nos vamos a ver en Bogotá, Colombia la próxima semana. Trata el peine de sacarlo hacia arriba y a poquitos, por favor, Esaú, por favor, un poquitico más Esaú. ¿Listo? Muy bien, ojo mis amores, ya saben que nos vemos la próxima semana en Bogotá, en mi peluquería, que voy a estar atendiendo a muchas clientas que están súper ansiosas, obviamente, de que yo las atienda, ¿listo? Así que ojo mis amores, envíeme corazones, envíeme muchos, muchos corazones, de qué país, de qué ciudad me estás viendo, yo quiero saber de dónde me están viendo en este momento, ¿listo? Vamos a aplicar rápidamente el producto en la mecha, ¿cierto? Y vamos a doblar esta esquina, muy bien, miren que vamos a hacer, obviamente, un doblez perfecto y vamos a llevar hasta el crecimiento. Ojo, muy bien, hasta el crecimiento, sacame la mano, por favor, de ahí Esaú, muy bien, y voy a levantar, miren acá, mete la mano, por favor, aquí Esaú, para limpiar, muy bien, y voy a levantar, ¿cierto? Y ojo, es importante que ustedes corrijan esa parte, obviamente, para que la decoloración quede mucho más pareja, ¿listo? Ya saben, mis amores, ojo, recuerden, solo para las personas que estén compartiendo la transmisión, ojo, ya saben, vamos a estar sorteando una beca totalmente gratis. Lo único que debes hacer es compartir la transmisión y obviamente enviarme muchos, muchos corazones, porque de esa forma les voy a enseñar todo, y obviamente vamos a estar mirando otras modelos que también estamos haciendo aquí en el curso, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desdoblar, ¿cierto? Miren aquí, muy bien, perfecto, saca la manito de Esaú, por favor, y miren acá, ahí está la primera mecha, miren aquí, doblamos, siempre voy a doblar donde sale la mecha, miren ahí, muy bien, reciban en la tabla pequeña, por favor, y ojo, vamos a hacer una especie de candado en las esquinas, miren acá, doblo esquina, y doblo esquina, ojo, porque le voy a enseñar, vamos en el primer contorno, y yo no quiero que ustedes se pierdan un paso a paso de lo que le voy a enseñar en la parte de arriba, ojo, solo para estilistas con o sin experiencia, así que ojo, compartan muchísimo, porque la próxima semana tengo un curso online de colorimetría, y yo quiero que alguno de ustedes se gane esta beca, ¿listo? Ven para acá, ¿listo? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a sacar otro centrímetro totalmente recto, totalmente recto, vamos a sacar el segundo, muy bien, vamos a sacar el segundo totalmente recto, vamos a darnos cuenta si me quedo totalmente derechito, ¿cierto? Pero obviamente voy aquí a perfeccionarlo, porque a mí me gusta que me quede bien derechito, ¿listo? Muy bien, aquí está, recuerden que el primero lo cargamos a un 30%, ¿el segundo a cuánto es? 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 Al 40%, así que no se les olvide cuando estén haciendo uno en sus salones, ¿listo? Así que vamos a cargar primero un 30% y después un 40%, ¿listo? Vamos a cargar bien ese 40%, recuerden que el primero lo hicimos a un 30% y el segundo a un 40%, ¿listo? Vamos a ingresar la tabla rápidamente hasta el crecimiento y con el cepillo pulidor vamos a cepillar fuertemente esa mecha hasta abajo, hasta abajo, fuertemente hasta abajo. Ojo, para las personas que hasta ahora están ingresando a la transmisión, trata de no pegarte mucho, recuerden, ojo, para las personas que hasta ahora se están ingresando a la transmisión, ya saben que estoy sorteando una beca totalmente gratis. Recuerden, una beca que va a ser para la próxima semana en mi capacitación online, ¿listo? Así que saca el peinero hacia arriba un poquitico, Esaú, de a poquito. Súbelo, súbelo más, Esaú, sin miedo, sin miedo al éxito, Esaú, muy bien, ahí está, ahí está lo más, Esaú. Así que vamos a aplicar muy bien el producto totalmente recto al crecimiento, mira ahí, totalmente recto al crecimiento. Ojo, mis amores, recuerden que estoy aquí en Ciudad de México, de verdad que me encanta venir a este país y estar con todos estos mexicanos hermosos y obviamente mucho latinoamericano que también vive en este hermoso país, ¿listo? Sacamos la tabla, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño doblez aquí, amores. Y después vamos a levantar hasta la parte de arriba cubriendo totalmente la mecha, ¿listo? Así que ojo, mis hermosos mexicanos, porque voy a volver muy prontamente aquí a México, pero no a Ciudad de México, voy a experimentar otra Ciudad de México. Yo creo que todos ustedes me compartan en bien mis corazones de qué país, de qué ciudad me están viendo, ¿listo? Perfecto, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar, ¿cierto? Vamos a levantar muy bien. Y vamos a aplicar, miren acá, Alex, vamos a aplicar, trata de dejarme ver el crecimiento de salud con tus deditos. Muy bien, vamos a aplicar muy bien acá, miren aquí. Y muy totalmente recto, vamos a aplicar. Ojo, ojo, porque yo quiero que todos aprendan a hacer un contorno verdaderamente perfecto. Y ojo para las personas que hasta ahora están ingresando, ya saben, mis amores, que estoy sorteando una beca totalmente gratis de colorimetría para mi capacitación, que va a ser la próxima semana online. Así que si tú quieres ir y quieres estar conmigo online la próxima semana, lo único que debes hacer es compartir esta transmisión en todos los grupos de Facebook, de WhatsApp que tengas, para que obviamente te puedas ganar la beca. Vamos para la segunda mecha, recuerden que ya hicimos una mecha y vamos para la segunda mecha, ¿listo? Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tercera mecha. Miren acá, miren acá rápidamente, vamos a hacer una tercera mecha, sostén fuertemente modelo y baja un poquitico hacia el frente, bebé. Muy bien, y vamos a hacer otra vez otra parte del contorno. Aquí, muy bien, vamos a sacarlo totalmente recto. ¿Y cuánto va el tercer contorno? Al 50. Al 50. ¿Al qué? Al 50. ¿Al qué? Al 50. Al 50%. Ninguno le atinó, es al 55%. Recuerden que el primero es un 30, el segundo un 40 y el tercero un 55 con un dedo de diferencia de crecimiento. Ven por acá, Alex, y le vamos a explicar muy bien a todos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, vamos a tardar primero un 30, un 40 y un 55. Miren acá, muy bien, muy detalladamente lo voy a tardar. Miren cómo se forma el jardado. Y vamos a medirlo un dedo. Ojo, un dedo de diferencia del crecimiento. Miren acá. Un dedo de diferencia. No lo voy a pegar totalmente al crecimiento. Lo voy a dejar con un dedo de distancia. ¿Listo? Si quieres, puedes hacer los deditos ahí, Esaú. Puedes hacer deditos. Esaú, ¿qué tú sabes hacer deditos? Haz los deditos. Suéltame el peine. Esaú, hermoso Esaú. Eso, Esaú. Sin empujarlo. Muy bien. Y vamos a ingresar la tabla. Miren aquí, ingresamos la tabla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cepillar esta mecha. Miren acá, que vamos a cepillar fuertemente esta mecha hasta la parte de abajo. Miren que cuando usted cepilla la mecha, obviamente el producto queda bien impregnado. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a aplicar bien el producto de lado a lado. Miren acá. Vamos a aplicar muy bien el producto. ¿Listo? Vamos a aplicar muy bien. Obviamente saturando el producto. Ojo, mis amores, ya saben que la próxima semana voy a estar haciendo una capacitación online. Y la persona que quiera ganarse la beca, ya saben, lo único que debe hacer es compartir esta transmisión. Obviamente tiene que estar hasta el final de la transmisión y enviarme muchos corazones de qué país, de qué ciudad me están viendo en este momento. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos muy bien. Sacamos la tabla y vamos a doblar una pequeña pestaña en esta parte y vamos a llevarla hasta el crecimiento. Ojo, ya saben. Y mi hermosa gente de Bogotá, Colombia. Recuerden que voy a estar 10 y 11 de julio. Últimos cupos. Ingresen aquí a este link que está en la parte del video y allí van a estar pasando toda la información. Una capacitación muy intensiva. Aparte de eso, va a ser en mi peluquería y vamos a estar totalmente VIP con muchos estilistas que yo sé que van a venir a esta capacitación de Bogotá. No te lo puedes perder. Ya sabes. 10 y 11 de julio en Bogotá, Colombia. ¿Listo? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar el papel. ¿Cierto? Miren acá. Voy a levantar porque a mí me gusta abrir y darme cuenta. Que realmente esté bien. Ay. Que esté realmente bien aplicado. ¿Listo? Miren acá. Miren acá. Aplicamos muy bien. Muy bien esta aplicación. Y devuelve. ¿Listo? Ojo para las personas que no sabían en esta transmisión. Les voy a regalar una beca totalmente. Gracias. Todos esos alumnos, igualmente si quieren participar, lo único que ven hacer es compartir. ¿Listo? Perfecto. Doblamos y volvemos y doblamos. Yo quiero que todo el mundo comente de qué país, de qué ciudad me están viendo en este momento. A ver, amores. Argentina. Te están viendo. Un besito muy grande a mi hermosa gente de Argentina que nos está viendo. Dios los bendiga. Y yo quiero que este video se vuelva viral. Así que yo quiero que todo el mundo ayude a compartir. Porque aparte de eso, le voy a enseñar a usted a hacer un difuminado perfecto en un bala de sin líneas. Así que mis amores, ayúdenme a compartir. ¿Dónde están todos mis hermosos seguidores? ¿Listo? Vamos por acá. Y vamos a volver a sacar otra mecha. ¿Cuánto? Otra mecha. Miren acá. Miren acá. Otra mecha. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer que esa mecha nos quede bien bonita. Perfecto. Parte del contouring. De la parte del frente. Miren acá. Muy bien. Y aquí ¿qué vamos a hacer? Póngame mucha atención. ¿Aquí a cuánto se va a tardar? 65. 65%. Por fin le atinaron a uno. Y miren aquí ¿cuánto vamos a tardar? Primero tardamos un 30. Después un 40. Después un 50. Y después un 65. Miren acá el 65. Si yo veo que el peine se me frena, pues obviamente no lo voy a impulsar con fuerza. Si no lo voy a ayudar desde el crecimiento. Miren acá. Miren acá. Esto tan lindo. Y vamos a dejarlo con dos dedos de diferencia. Dos dedos de diferencia del crecimiento. Miren aquí. Dos dedos de diferencia. Y ahí está esa un. Muy bien. Con los deditos vamos a sostener el cardado. Y ingresamos la tapa. Cepillamos. Miren acá que cepillamos. Muy bien. Fuertemente. Hasta la parte de abajo para que el producto quede bien aplicado. Listo. Y vamos a empezar a aplicar. Así que mis amores. Un besito para todos mis seguidores que me están viendo. Dios los bendiga. Ya saben. Lo único que deben hacer es compartir esta transmisión. Y obviamente darse en cuenta que vamos a hacer una técnica hermosa de balayes. Sin líneas para todos mis hermosos alumnos aquí de Ciudad de México. Listo. Perfecto. Aplicamos muy bien. Abrimos el cabello de lado a lado. Cosa que cuando tú aplicas el cabello se mueva realmente para los lados. Listo. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí está perfecta la aplicación. Y recibanme en la tabla. Ya saben. Ojo. Lo único que deben hacer es compartir esta transmisión. Y obviamente ya saben. Enviarme muchos corazones. ¿De qué país? ¿Qué nos dicen los seguidores, Alus? Sí. Te dicen desde el saludo de Santiago de Chile. Díselo muy bien. Díselo mejor. República Dominicana. Un besito muy grande a mi hermosa gente de Chile. De Santiago de Chile. Y de muchas partes de Chile porque yo sé que realmente tengo muchos seguidores en Chile. Desde Chiapas, Ciudad de México. Un besito muy grande a mi hermosa gente de Chiapas, México, que nos está viendo. Gracias a todos los hermosos mexicanos. Igualmente gracias a todos los hermosos mexicanos que están en esta capacitación. Y se dieron la oportunidad de venir y enterarse cómo realmente se debe trabajar este tipo de cabello. Vamos a doblar con la tabla pequeña y volvemos y doblamos con la tabla pequeña. Aquí ya tenemos nuestro cuarto contouring. Dese en cuenta que les he mostrado cuatro contornos. Miren acá. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Mirenlo acá. Vamos con el segundo. Vamos con el tercero. Y vamos con el cuarto. ¿A cuánto se tardó el primero? 45. ¿A cuánto se tardó el primero? 35. ¿El segundo? 45. ¿El tercero? 55. 55. 65. Muy bien. Ponte de pie mi hermosa modelo divina. Vamos a cambiar de posición porque voy a voltear la suya. Siéntate ahora así de esa forma. No, normal. Derecho mi amor. Muy bien. Ahora miren aquí porque vamos a hacer esta otra parte. Esta parte que hicimos normalmente a mí me gusta hacerla de primeras. Siempre de primeras esta parte. Ojo, recuerden mis amores que las personas que estén compartiendo la transmisión van a participar con una beca totalmente gratis de colorimetría. Para la próxima semana que voy a tener una clase por vía Zoom. Y yo quiero que alguno de mis seguidores que está aquí se gane esta beca. Vamos a enseñar mis corazones de qué país, de qué ciudad me están viendo. Desde Puerto Rico. Saludos desde Puerto Rico, Colombia. Muy grande, a mi hermosa gente de Puerto Rico. Desde Argentina también. Argentina también que nos está viendo el día de hoy. Y miren aquí que vamos a sacar otro centímetro. ¿Qué vamos a sacar? Otro centímetro. Y esta mecha la vamos a tardar ¿a cuánto? Un 70%. Miren aquí. Vamos a tardar esta mecha un 70%. Vamos a tardar primero desde un 30, un 50 y un 70. Miren acá. Miren acá. Lindo. Y miren acá. Deditos. Hazlo con los deditos. Esaú, si quieres, por favor. Muy bien. Esaú, ábreme muy bien para que pueda ingresar la tabla de Esaú. Eso, perfecto. Y con el cepillo pulidor vamos a cepillar la mecha. Miren acá. Miren acá. Miren que yo no estoy. Muéstrame bien de allá para acá, Ales. Para que la gente se dé cuenta que yo no estoy empujando la tabla con mi cuerpo. Yo realmente estoy retirado, ¿cierto? Y estoy cepillando muy, muy meticulosamente. Y voy a aplicar el producto bien a la noche. Miren acá, Ales. Que voy a aplicar bien primero de medias a puntas. Miren acá. Voy a aplicar primero de medias a puntas. Obviamente bien abriendo el cabello de lado a lado. Miren acá. De lado a lado. ¿Cierto? Si quieres puedes soltar Esaú. Puedes soltar y soltenes solamente el peinecito de Esaú. Muy bien. Y aquí vamos a aplicar. Miren acá. Vamos a aplicar muy bien aquí en esta hermosa mecha. Miren acá. Vamos a aplicar bien recto al crecimiento. Miren acá. Qué lindo. Miren acá cuando usted aplica verdaderamente bien en un cabello. Miren acá. Muy bien. Y ahí está perfectamente. Doblamos una pequeña pestaña y la llevamos totalmente al crecimiento. Otra vez. Perfecto. Y ojo mis amores. Recuerden que voy a estar en Lima, Perú, 17 y 18 de julio. Ojo mis amores de Perú y Lima. Mi gente de Venezuela. Mi gente internacional que viene en Lima. Ya saben. Y todos los alrededores de Perú. Los quiero ver allá en mi capacitación que va a ser 17 y 18 de julio. Así que solamente ingresen a este link que ahí les van a estar pasando la información. ¿Listo? Perfecto. Vamos a abrir un poquitico aquí Alex para poder corregir esta parte de abajo. Y empezamos a aplicar. Vamos a aplicar muy bien. Muy bien esta parte. Bien bonito. Yo quiero que ustedes sepan que la aplicación es muy importante. Obviamente para que nuestra decoloración sea perfecta. ¿Listo? Con la tabla pequeña vamos a doblar donde sale la mecha. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer aquí donde sale la mecha. Doblo. ¿Listo? Miren aquí. Recibeme por favor. Y doblo esquina. Y doblo esquina. Que realmente yo lo hago para asegurar la mecha. Y obviamente para que no se nos vaya a escurrir. Un besito muy grande a mi hermosa gente de Chile. Recuerden que muy prontamente voy a estar otra vez allá con ustedes. Igualmente que en Ecuador. Igualmente que también en Uruguay y Paraguay. Así que mi gente de Uruguay y Paraguay los quiero activos en mi transmisión. Porque llegó la hora. Miren que nunca he ido a Uruguay y a Paraguay. Y se va a empezar a dar la oportunidad de ir a este país. Así que quiero que mis uruguayos y mis paraguayos que están aquí en mi transmisión. Sepan que voy a ir a Uruguay y a Paraguay. Así que ya saben. Muy prontamente estaré allá con todos ustedes. ¿Listo? Así que ¿qué vamos a hacer? Pésame el peine de Saúl por favor. ¿Te lo di? ¿Sí? ¿Te lo di? ¿Listo? ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a sacar otra mecha. Métela marito aquí por favor. ¿Alguien? Muy bien. Y vamos a sacar otra mecha de otro centímetro. La primera fue recta. ¿Sí o no? Vamos a hacer la segunda en zigzag. ¿En qué? Zigzag. Aquí vamos a evitar que nos queden líneas en esa parte de arriba del jabón. Miren acá. Bien bonito. Si tú ves que te queda mal, vuelve a hacerlo hasta que te quede lindo. ¿Listo? Perfecto. Miren acá. Tengo mi mecha en tricotación. Miren acá, obviamente un zigzag que me quede bien, 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 bien bonito. Y que vamos a hacer, ojo, súper importantísimo. Vamos a cardar esta mecha. ¿Cuánto? A 70%. A 70%. A 70%. Miren aquí que vamos a cardar a un 70%. Cardo a un 30%, a un 50% y a un 70%. Miren ahí. Perfecto. Muy bien. Vamos a sostener con los deditos. Muy bien. Otra vez, Isabel. Otra vez. Afírmamelo bien. Muy bien. Y aquí, obviamente, con nuestra tabla vamos a ingresarla aquí en la tabla y vamos a cepillar. Fuertemente. Hasta la parte de abajo voy a cepillar bien esa mecha. Ojo, mis amores, mujer hermosa de Colombia, Bogotá. Recuerden que voy a estar con todos ustedes. Ya voy a estar atendiendo en mi salón de belleza la próxima semana. Así que quiero que todas esas clientas que están súper ansiosas de que yo las atienda. Recuerden, nos vemos la próxima semana en Bogotá, en mi salón de belleza. Recuerden que yo estoy en Santa Isabel, en Bogotá, Colombia, 3ª con 30. ¿Listo? Así que déjame ver los deditos ahí, por favor, Saúl. Muy bien. Lo vamos a aplicar totalmente recto al crecimiento. Totalmente recto al crecimiento. Voy a llegar sin ningún problema. Obviamente abriendo el cabello de lado a lado.